Chichi de puer, canal de dios, suscríbete, se van, se van, se van, chichi de puer, canal de dios, chichi de puer, metrana, ¿quién te... ¿Ahora qué? Mi mediano anda que usted siempre dice que la medicina moderna hay que explorarla, así que seguimos y chan, seguimos y chan. La medicina, metrana, no la avergüenza. Ah, entonces ya no le digo cómo le salvamos a mí ni un bebé. Oye, le salvamos la vida. ¿Qué? ¿Quién te dio permiso de tocar a mis pacientes? Ay, no es como si le di drogas, tu madre lo exorcicé. Nos van a cerrar el changarro, no mames, ¿cómo que lo exorcizaste? Doc, ya le dije que le serví la vida, mire. Miren, doc, ahí claramente se ve que se le metió el chamuco. Vean nada más cómo está reaccionando. Matirona, pero, o sea, no está gritando, ni está pidiendo ayuda, ni nada, está cantando, eso es arte. Arte, se parece paquita la del barrio llorando. Vean nada más, vean nada más cómo se revuelve y cómo le hace. ¿Y qué hiciste? Pues lo único que una enfermera de alta calibre peligro como yo puede hacer. ¡El exorciste! ¿Y el exorcismo te funcionó? Mire. ¿Ya vio, Doc? ¿Ya vio? Matrona, vete de mi vista. Pero mire, Doc, todavía no tenemos todo... Largo, lo dije, Doc. Pero mire, no te vayas. Te estoy diciendo. No, te estoy diciendo que te vayas. Estoy harto de estar. Vete, chamuco, vete. Vete, chamuco, vete. Vete, chamuco, vete. Vete, 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 vete.